Recordar aquellos años de mi niñez Me subo al tren, vuelvo al país de nunca jamás Contemplar los juegos que prohíben crecer Y el mundo que gira y no lo puedo parar Cambiaré poemas tristes por ficción Me cansé, vivimos con miedo al error Me sana, mamá, cada charco en que salté Lejana, mamá, la temida madurez Encontré el mapa de esas altas montañas Toca correr y armarme con mi escudo y espada Conquiste el castillo que ese monstruo guardaba Le castigué y ha vuelto a su rutina olvidada Escaparé de esa maldita dirección Lucharé, abrazaré la inspiración Me sana, mamá, cada charco en que salté Lejana, mamá, la temida madurez Me sana, mamá, cada imagen que me hizo volver Lejana, mamá, la temida madurez 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 Lejana, mamá, la temida madurez